En junio, el fuerte oleaje destruyó la calle paralela a Playa El Espino que conectaba con la zona comercial, causando pérdidas a vendedores y pobladores. La alcaldía de Jucuarán ya inició con los trabajos de reconstrucción de la vía. Esto beneficia a todos, tanto a los empresarios que tienen un hotel o un restaurante con algún nivel de inversión fuerte, como a aquellas personas también que se dedican a vender coco, a vender cocteles menudeados, a vender cosas aquí específicamente en la playa. Los habitantes de la zona se mostraron positivos porque esto les permitirá acceder con mayor facilidad hasta la playa. Ah, no, si es que esta calle cada año se venía deteriorando, pues, ¿verdad? Y la gente prácticamente ya estaba desilusionada, pues, incluso no había amparo de salir, pues, ¿verdad? Porque, pues sí, como cada año, como les digo, va avanzando para afuera del mar, pues. Para las instituciones de socorro será de vital importancia la reparación de la calle porque permitirá atender mejor cualquier emergencia. Teníamos ese obstáculo porque no teníamos una ruta de salida con los organismos de socorro. Ahora ya se va a habilitar en cuanto a eso y en cuanto a evacuar la población en un posible evento, también facilita porque es la calle, digamos, de mayor acceso. 1.2 kilómetros de carretera serán intervenidos en esta primera etapa con un costo de 116 mil dólares. Este es un informe de Televisión Oceloteca. David Cruz, Telenoticias 21.